amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo cultivar patatas con éxito estén muy pendientes del vídeo vamos a ver cómo plantar las qué tipo de suelo riegos y vamos a empezar una serie de la siembra a la cosecha para que veas todo el proceso completo y sin más como ya les comentaba vamos a cultivar las patatas con éxito para esto vamos a empezar diciendo la distancia la distancia va entre planta y planta es de 30 a 40 centímetros entre surcos va de 70 centímetros entre los cuidados debe de tener aportado que enseguida lo veremos en el canal también debemos de dar riegos abundantes pero cuidando de no encharcar a la patata le gusta suelos húmedos para que ella pueda echar nuevas patatas que son los hijos yo en mi caso siembro patatas pero las parto a la mitad para que de una patata me salgan dos voy a partir las patatas aquí tengo unas patatas muy importante patatas que ya tengan hijos o hijuelos para esto aquí tengo una patatas que ya tiene bastantes hijos la voy a partir y ya tengo dos patatas dos plantitas por aquí estas que le traen uno y vuelo otras dos y así las vamos partiendo hasta aquí tengo seis aquí estas donde podemos conseguir patatas las patatas las podemos conseguir en un supermercado ya las podemos plantar y ahora vamos a ver cómo las plantaremos los podemos guiar de una vara o de algo lo vea lo vas a ver enseguida el suelo para la patata debe ser muy alborotado yo aquí he preparado este surco todo aquí y bueno vamos a plantar para esto me voy a llevar las que tienen más hijuelos para que lo podamos aprender juntos aquí tengo una vara como les decía nos podemos guiar de una vara aquí pongo muy importante que las que los hijuelos queden en la dirección por donde van a brotar se les agrega tierra y listo aquí plantamos otra y ya está ya hemos plantado patatas ya vieron qué fácil es plantar patatas y qué tiempo tarda la patata en producir pues la patata ya no ya podíamos cosechar la patata dependiendo de estar día o es temprana en mi caso estaría al cabo de unos 4 a 7 meses de estaríamos cosechando mucho 4 o 5 meses es un cálculo que yo le pongo por un kilo de patatas estaríamos cosechando alrededor de 7 a 10 kilos de patatas y si te ha gustado este vídeo no olvides dejar tu like suscribirte y compartir este vídeo y estar pendientes porque se viene nuevos vídeos acerca del cultivo de la patata como hacer el apocado como hacer la cosecha o también como hacer los abonados nos vemos hasta el próximo vídeo